Música Buenas a todos chavales, lo he dejado justo por donde lo habíamos dejado, que era que ya nos habíamos metido a colonizar en... bueno, lo que voy a llamar amistosamente Nueva Granada Bueno, pues vamos a ver Atlántico Norte, la costa, sí, un poco ahí a explorar Vale, Gran Bretaña al final se ha unificado Ups Ahí vamos, vamos bien, vamos bien A ver si en teoría ya vamos acabando aquí Bueno, usamos la oferta Hakan, es que mola Enviamos Costa Estamericana Ah, si aquí estamos tranquilos Ahora nos vamos a meter en Cuba Que vamos a hacerles musulmanes ahí a tope Y por Venezuela y por todos los lados Vale, Santa Lucía ya se ha hecho No, no, este no es No, no, este no es Esa es la de abajo Vamos a meterle ahí El mar Caribe El mar Caribe Vamos a ir a aguantar a modo de cabeza No, no es No, no es No, no es de pata diplomática. Vale, castigamos. A ver si llega ya. Vale. Y el otro aquí. Y ahí listo. Pues hemos llegado antes que los europeos. Y ahora los estamos haciendo aquí musulmanes. Joder, da gusto, eh. Lo bueno es que somos musulmanes. Que no tenemos que pedirle nada a nadie. Ahí. Vale, voy a coger fusilados. No sé si coger otros cuatro de aquí. Sí, bueno. Por si acaso voy a coger. Anda, perdemos mejor prestigio. Si es que el prestigio luego lo vamos a ir recuperando. Así que tampoco es para tanto. Vale, vamos a ver. Enviar... Costa extraamericana. Sí, la verdad es que vamos... Estamos explorando bien y demás. Así que... Vamos a centrarnos en la colonización. Esto nos va a ir dando mucho dinero. La nadina cuba este. Lo malo es que creo que ya no podemos tener más colonos. Esperemos que con tres a la vez podamos. Si, es que no querésemos hacerles daño mejor. Está hecho el Gibraltar. Va, aquí le estamos dando ahora con fuerza a las colonias. Vamos a darle fuerza, anda. Aunque no hayamos hecho la reconquista como tal todavía... Al menos no hemos perdido los territorios... Ni nos hemos tenido que fugar ni nada. Así que aquí podemos hacer una buena vida. Si luego el que lo vamos a pagar no somos nosotros, sino... Nuestros propios... Vale, aquí creo que ideas de expansión ya no habíamos. Mantenimiento del estado... A ver, calibre... Nada, esto todavía no... Si es que no me estáis dando subsidios... Que darme cero al... Cero no es... No es darme... Mucho, bueno. Más 80 sin control adyacente. Bueno, que no hay un control como tal, ¿no? Y aquí más 90. Aquí se va a notar entonces el cambio. Oh no. Bueno. De hecho, estamos en amarillo. Pero ¿por qué no se me arde? El descubrimiento del nuevo mundo ha anunciado... Una nueva edad, no solo para colonizadores... Espera. ¿Y dónde ha salido? Espera, ¿dónde ha salido? O sea, que ha salido en Inglaterra. Venga ya, pero si... Si yo tenía lo que había que tener. O sea, se había explorado ya el nuevo mundo y todo. Venga, hombre. Bueno, pues cuando nos llegue... Le damos y ya está. Vamos a tener ya un hidro de temecha que si no... Mosqueteros musulmanes. Ah, mira que entonces nos ha llegado aquí. Ah, ya no tenemos más de exploración. Bueno. La verdad es que tenemos un buen trozo del mapa. Aunque yo por mi parte exploraría por aquí abajo. Venga más. Si es que nación colonial en el Caribe no tardaremos mucho. En cereales. Intercambio colombino. Con la colonización de América, una gran variedad de nuevas semillas, cultivos. Tenemos las antes consideradas nuevas aptas para el cultivo. O sea, está guay, está guay. Hostia, que nos ha venido ahora el golpe 2. No tenemos ni la imprenta ni... O sea, han venido ahora dos a la vez, eh. O sea, la imprenta y el este. Toma ya. Porque es que... Hasta que ha llegado, eh. La otra. Hostia, va a haber un retraso enorme, eh. Nosotros, ¿por qué no recibimos ninguna? Es... A ver. Una provincia amistosa cercana tiene colonialismo. Puerto capital de un país con una nación colonial del nuevo mundo. Ah, bueno. Ahora la tendremos. Eh... Provincia vecina con puerto con colonialismo. O sea... Bueno. Sí, deberíamos meternos a la construcción, cosa que no he estado haciendo hasta ahora. Eh... Puerto, ¿no? Bueno, si es que... Bueno, ya tenemos. Bueno, no tenemos en ti, sí. Bueno, dejémoslo, anda. Ya vamos a tener colonias y demás, así que... Pero sí hay que meterse con construcción. Pero... Pero más... Más cosas. Como esto. Que eso es lo más costoso, pero luego a la hora de la verdad esto nos va a dar mucho dinero. La unión evangélica. Ya empieza. Liga de Católico. Hostia, tú. Ha traído a mujeres caseras. Autoridad paralela. Y aquí... Este. Vale. Bueno, hay una... Una rebelión, hay un malestar. En Cortubal. Si se va a ir recuperando. Venga, hasta que no consigamos una buena de esta, nada. Venga, voy a meterle más a militar. Pero porque esto... Pero porque esto... Hasta que lo consigamos y demás, pues, estará a lo suyo. Pero la verdad es que teniendo dos a la vez esto, esto nos vamos a retrasar muchísimo. Bueno. Va, continuemos. Va, si aquí vamos a tener un montón de cosillas. Si ya... Fijaos lo que producimos. O sea, menos seis en ese sentido. En el... En... Bueno, me he referido a menos seis en el sentido de que con las colonias es... Menos seis de mantenimiento y aún así, fijaos. Uuuh, uuuh, uuuh. Francia, Portugal, Venecia, Saboya. Contra Nápoles y Aragón. Hostia, esto es destrucción pura, Aragón. Y nosotros aquí colonizando. ¿Les han abandonado? No. ¿Y qué ha hecho Aragón ahora? ¿Atacado? Vale, una colonia. Y de allí... Colasido... Esa de ahí, vale. Pues ahora la enviamos aquí. Y así poco a poco vamos colonizando... Cuba Estes, que me da risa. Y poco a poco iremos... Terminando las colonizaciones y demás. Vale. Sí. O dice Gran Cuba Este o... Ah, no. Granadina Cuba Este, vale. Bueno, la cosa es que Aragón ahí... Ha ganado. Porque ha conquistado ese territorio. Ah, ya empezó la guerra de religión. Sí. Vamos a mirar qué facciones están. De hecho, Francia... Se ha unido contra... Contra la Liga Católica. Bueno, si Aragón lo vemos ahí... Ahí seleccionamos... Hostia, que... Lo tomaron, se ha unido a la protestante. Sí. Hostia, pues como lo veo, lo veo muy... Muy igual, eh. Puede ganar cualquiera. Así que mientras se pegan ahí de hostias... Nosotros vamos a ir colonizando. Y que no dejen tranquilos. Ah, y poco a poco. Ya tendremos... Para colonizar, digo yo, ¿no? Para... Poder... Asumir... Las instituciones... Es que madre mía. Cada vez que lo veo. Ganar altaz... Y mercantilismo. Sí, mejor. Ahora mismo como están las cosas... Mejor que mejor. Bueno, ahí vemos al otomano ahí subiendo. Francia ahí dándole pal pelo. No sé, yo veo a Austria que va... Va a sucumbir de una manera... Muy... Muy bestia. Vale. Vale. Nueva colonia. Cuba, ¿no? De los creadores... Nueva Granada la vamos a llamar. En plan, en honor. Por... Entonces, este... Ah, sí. Ahí no, a Granada. Y de hecho, gracias a esto, ahora... Colonizar la Habana. Ah, sí, sí. Vamos a darle caña a eso. Y vamos a mejorar de paso las relaciones con ellos. Ya que quiero... Quiero que no llevemos bien. Ahora mismo nos están dando bastante pasta. Aunque, bueno, hay que pensar que colonias... Hay que sumarle un menos cuatro. Así que... Pero aún así es... Bastante... Está bastante bien. Diecisiete deseo de libertad. Ahora... 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 Ahora sí tengo... Ahora sí tengo... Ahora sí tengo colonia mismo. Eso está bien. Ahora sea solo cuestión de... Incorporarnosla. Vale. La colonia puede tener hasta un más doscientos. Así que... Simplemente es darle, ¿no? Además, como tenemos tres colonos... Esto va a ser muy sencillo. Vamos a colonizar, de hecho... Todo lo que podamos... Para que nuestra colonia... Que tenemos aquí... Sea fuerte y robusta. Así va a que nos dé unos buenos ingresos. Así como un mercader adicional. No. Rehuso a liarme con nadie de... De aquí. Capital del viejo mundo no tribal. La medida cuba oeste. O sea... Mola ahí... Como se van... Formando. Uno con setenta y dos. Porque ahora mismo... ¿Cuántas relaciones diplomáticas tenemos? Anda, venga, sí. Ahora que aún podemos así. Gloria del ejército, tío. Por mayor gloria nuestra. Bueno, pues ahí los musulmanes ya empiezan a llegar a... A lo que viene a ser... Es que veo ahí sun y todo y... Bueno. Pues es que empiezan a llegar a América. No sé, me mola, me mola. Por la cuarentena. El sueño húmedo de cualquier musulmán, ¿no? Ahí empezar a colonizar América y... Y de repente te digan, todo el continente americano es musulmán. Vale. Legalismo. No... No, más medicismo. ¿Qué dices? Intentar mitigar los daños. Ahí para... Para darle más caña. Va, esto... De hecho, tengo que mirar... Crear un impuesto. El caribe, vale. O sea, todo esto verde es el caribe. Lo le daremos aquí... Un poco. Buah, sí, de hecho, está colonizando bastante bien. Y así, mientras Europa se pega de hostias, nosotros colonizamos. ¿De hecho, tiene ya ni idea de exploración? Sí, me sorprende. Entonces, que nos haya metido a exploración y nosotros sí. Luego tendremos tantos ingresos que podríamos mantener un buen ejército. Con los buenos barcos. Aquí controlamos el comercio. Aquí controlamos el comercio. Cambio mensual. Cambio mensual. No, mejor este, sí. Noruega, tal. Y aquí Portugal. Francia, Castilla y Soba. Guerra civil de los nupes. Joder, si parece casi que hablamos de los Muppets. Vale. Vale. Vale, un nuevo rey. Con un 1, 2, 6. Ahora. Ahora el tema militar sí que va a dar una caña tremenda. Así, esto. Vale. Probabilidad de colono total aumentada. Ah, vale. Pensé que ya teníamos algo ahí, ¿no? Vale. Si es que las risas tenemos un mercader adicional y no sé qué hacer con él. Bueno, a ver. Aquí tenemos bastante fuerza. No podemos... Si, mejor, si. Aumenta nuestros ingresos. No me gusta. Aquí estamos, de hecho, incorporando lo que es lo gracioso. Todas las... Todas las zonas... Que tocan costa, la van tocando. Hosteles, han salido nacionalistas serbios. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. En el próximo episodio seguiremos colonizando y viendo qué más podríamos sacar. Pero de momento ningún... Ningún así en general están colonizando, salvo en África. Que en África se han metido mucho la caña a Portugal. Pero nada más. Y estaba pensando si colonizan nosotros por África. Pero no, todavía no. Prefiero un América ahí bien. Y ahí para seguir ganando un buen dinero. En fin, señores. Espero que os haya gustado la serie. Y nos vemos en un próximo episodio. Cuidaros. Deus volt. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!